es arte guapo que pasa gente vale aquí estamos con la rotación semanal vale que unos tengo grupos de whatsapp vale del canal ya sabéis de ugo es la ni las pues el remita de meter en la descripción tenéis los links y os comento vale unos suscriptores me dijeron que por qué no hacía vídeos hablando sobre las rotaciones semanales en plan porque cada semana pues hay campeones nuevos gratuitos que podéis usar en normales para probarlos y si os gustan pues los compráis y me estuvieron preguntando cuál estaba en el meta cuál no cuál está muy roto cuál ahora mismo no lo bueno y lo malo de cada uno por así decirlo y cosas por el estilo vale así que voy a intentarlo hacer un poco resumido uy esta es mi cuenta principal dentro de la de west pero yo también tengo cuenta en la ni en las vale y digamos que las maestrías están un poco separadas pero bueno esta es mi cuenta principal y estos son los campeones gratuitos de este de este mes vale comencemos por zona vale zona es un campeón que está bastante bastante roto y quieras que no da muchos auras vale por ejemplo la q con la cual hace mucho daño y puede porque ahora dos enemigos encima da un aura a un aliado dentro del círculo cuyo básico luego es potenciado el de la de c por ejemplo la w te cura te pone un escudo y si metes a un aliado en el aura le escudas también la e hace te hace correr un huevo y a tus aliados también y lo bueno es que puedes ir combinando estas tres habilidades dependiendo de lo que quieras que quieres correr más y darle velocidad a tu aliado tiras esto que quieres proteger a alguien en team fade o si se ha medido una team fade y tal tiras la w para ponerle un escudo y te acercas o para curarle simplemente porque ya sabéis que la cura aunque no esté dentro del este le terminas curando le haces como una este verde y tal le curas y luego ya si te acercas y te pegas a él pues le pones un escudo y la q es para potenciar el daño eso ya depende de lo que quieras y el básico potenciado sirve con las tres sinfonías o sea si con la q con la w y con la e con la e digamos el básico ralentiza con la w creo que bajaba la resistencia mágica y la armadura y con la q haces un daño de la hostia mente es un basicazo por la pasiva vale cada tres auras cada tres hechizos por poner el 7 ataque de zona infligirá daño mágico adicional además de tener un efecto adicional que dependerá de la última canción activada si yo lanzo dos w y si imagínate y luego una q el básico que dé ya tiene otras habilidades básico que dé va a ser el básico de la q y el básico acúmete mucho más pero eso ya dependiendo de lo que quieras si hay un tanque tal a lo mejor te conviene más utilizar la w con el básico para reducirle la armadura y eso no os aconsejo eso bueno y luego la r que estuneas en área y es la hostia en teamfight una buena r de zona se puede hacer una teamfight yo os aconsejo a zona en los bajos si para subir yo creo que es muy fácil de usar y es digamos muy completa la puta es como te pillan con algún stun y tal estás muerto porque en cero coma te revientan el ordo por lo demás está bastante bien yo creo que es un personaje bastante bastante roto y si aprendéis a usar muy bien el el ítem el de con se llama tío me da un la puta el kit astum tío no me sale el nombre ahora bueno el ítem este para quitar astum si el típico support si te lo coges y lo aprendes a usar muy bien con zona le va de perlas vale porque muchas veces estés tuneando y tienes que quitarte ese stun porque como estés dos segundos estuneada mueres pero si te lo quitas pues luego digamos que puedes apoyar mucho a tu equipo con las habilidades luego vamos a ir con blitz vale es un personaje que es muy agresivo vale es muy fácil de usar lo único que tienes que aprender a usar con blitz muy bien es el tema de la q si das con el bracito gg luego tiene la w corres un huevo golpea más rápido y la e digamos que mete un uppercut y levantas a alguien o sea si que el combo suele ser q y al atraerle luego la e o la e y como está en el aire la q no la fallas pero vamos si suelo utilizar más el tema de a lo mejor te abalanzas con la w metes la e y esperas que el enemigo haga flash cuando haga flash haces q y le vuelves a atraer vale es el típico combo en sí es un campeón muy fácil y luego la ulti que es lanza una onda expansiva y silencia a todos los enemigos silencia significa que bueno que los objetivos no pueden tirar habilidades durante el silencio sólo dura un segundo pero en medio de una teamfight hace más de lo que la gente se piensa luego está la pasiva que bueno cuando te le queda poca vida blitz obtiene un escudo en función de su mana cuanta más mana tenga más escudo sí que es verdad que en early game la q de este hijo de puta gastó un mazo de mana por lo que no estéis tirando justo el puto rato a tirar qs que veáis que pueden rentar pensad que blitz en línea mete mucha presión así que si intentas presionar blitz no es para jugar detrás no es como una especie de yo que sé os iba a decir solaca bueno solaca es un poco agresiva con el tema de los qs pero no es el típico campeón que se queda detrás te cura y poco más no no con blitz tienes que meter presión en locura y tal pero mete mucha presión ver un blitz que te está viniendo es como hostia puta digamos que lo que tienes que hacer es que tu ADC se sienta seguro y desconcentrar al ADC de enemigo que en cualquier momento te puedas salir en plan un blitz de las putas hierbas creyendo que iba a ir a por ti y volverse a meter es como meter presión meter miedo vale os aconsejo a blitz en el 2 bajos sí porque sí que es verdad que blitz a lo mejor con él no puedes llegar a carrilear como tal pero un muy simple brazo de blitz es bestial en una teamfight como pilles como si aprendes a usar muy bien las qs de blitz créeme que puedes llegar a carrilear partidas y fuera de coñas luego para cerrar no está en el tomal porque bueno tiene w corre un huevo se mete rápido en línea pero bueno aún así lo dicho blitz en el meta actual no está nada mal aunque evidentemente depende de lo que quieras no estés más tirando tan que ésta no aguanta nada pero apoya más a sus aliados etcétera si tu equipo no tiene tanques zona si tiene tanques que digas si tiene tanque zona si no tiene tanques un blitz por ejemplo luego vamos con ya eso es uno de los campeones digamos más complicados dentro que cada dificultad 3 hay mucha gente lo sabe usar bien o que dice usarlo bien y no tiene puta idea pero bueno ya eso está roto sí bastante bastante roto digamos que tiene muchísimo cc muchísimo daño un crítico de la hostia una movilidad imparable gracias al tema de la e que podéis saltando a individuos y luego la r que cuando alza alguna enemigo pues tira la r y revienta no en pleno aire que es lo bueno que tiene muchos combos con cambios como malfa y dor y adma esas últimas que elevan a muchos pues ya se aprovecha de eso no aunque esté a tomar por culo pues tira la r y no tan lejos pero sí que tiene mucha distancia a la r en sí así que si yo que sé si aso está aquí y en el río está el malfa y te mete una buena r si estás más o menos al alcance pues tiras tu r y es como que te le transporta rápidamente no tiene mucho rango pero bueno cosa a tener en cuenta luego el tema pasiva tienes que jugar con ella no porque digamos que tienes una especie de escudo cuando tienes la barra de blanca de vida de ojos de la vida tienes una barra blanca vale y eso es cuando se llena es que tienes un escudo temporal cuando alguien te toca te golpea pues se activa el escudo y luego se aparece ese escudo digamos que mitiga daño cosa está muy bien eso contra porque va muy bien pero es es intentar sacar las acumulaciones de la cubana la segunda acumulación tienes el tornado y jugar con la y la co es un y luego la w bloque habilidades con habilidad me refiero a casi cualquier bueno cualquier habilidad no porque hay habilidades que si pasa en la pared pero bueno todas aquellas habilidades que sean de lanzamiento como la q de barro por ejemplo por la para vale al igual que la gol que es indra por ejemplo y similar por total que es un personaje con mucha mecánica si lo sabes usar eres el puto amo pero si no pues me pero si es de los campeones más divertidos del puto juego de hay que lo tomaste a 7 y eso que yo ya su tampoco me habría visto jugarlo mucho pero es muy divertido luego jinx es un hiper carry lo bueno que tienen los hiper carries vale es dificultado es fácil de usar como mucho a lo mejor es un poco difícil de usar en medio de una teamfight el tema de la e junto con los misiles el cambiar de arma tiene un arma con mucha distancia pero lenta y con daño en área y luego un arma que digamos que dispara muy rápido pero tiene menos alcance tienes que enfocar pues dependiendo de la situación puedes utilizar el cañón si quieres estar lejos de la teamfight y si te quieres meter un poco más hacia adentro pues cambias de arma y dispara mucho más rápido luego digamos que cuando tú matas a alguien pues corres un huevo vale aquí por ejemplo matabi y corre que flipa lija de puta luego tiene la w para pokear y meter cc ralentizar luego la e para stunear cosa que es muy importante sobre todo con gankeos contra gankeos viene de puta madre este stun y luego la r que bueno la tiras a cualquier punto del mapa y hace eso llega pum y explota si es un enemigo si no das al enemigo pues la el cohete sigue sigue y sale del mapa esto está muy bien pues eso cuando se hacen objetivos y demás o cuando ves que mira y una pelea o algo tiras una r y a lo mejor esa r te da una kill un asist así que no está todo mal es un hiper carry o sea si en early no está mal en mid game es la hostia y en led game es bestial o la consejo en el meta actual hay mejores a veces pero si jinx está entre uno de los mejores luego tenemos a lucian que es otro adc que está muy rota en meta actual porque es muy agresivo es el típico adc muy muy agresivo en early cuál es la puta que led game desescala un poco vale digamos que en early es la polla porque es muy agresivo y una vez será agresivo cuidado porque como vaya con un support como 3 por ejemplo ostias tienes son es un combo de los dos hay uno mucho cc y el otro muy agresivo así que terminas haciendo mucho daño y demás la puta ilusión es eso tienes que solo usar y tienes que aprovechar muy bien tu early game si no aprovechas bien tu early game el campeón luego se nota se resiente de ese escala un poco pero bueno ya sabéis tiene mucho alcance con el tema de la q luego la w digamos que la velocidad de ataque cuando ataca al enemigo y lo mejor es la pasiva después lanza una habilidad tienes un doble básico así que vas intercalando habilidad básica de habilidad básico habilidad básico siempre intentando utilizar dos habilidades juntas porque no renta intentada al menos tiene un habilidad y un básico al menos porque ya lo hace doble entonces accesibilidad doble habilidad doble habilidad doble vale se nota luego tiene un deslizamiento cosa que para todo adc es muy importante el deslizamiento como veis lo hace muy rápido no tiene que canalizar ni pollas ni es como tirar el salto de tristana que hace y es como que le cuesta la hija puta pilla no en cambio luce en un momento hace pues parece naruto en un momento pues se mueve hacia un laia toma por culo luego tenemos la ulti que bueno es te pones a disparar y mientras te puedes ir moviendo evidentemente hacia donde dispareces hacia donde van todas las balas esto tiene muchísimo alcance aquí porque el faquil lucian está muy pegado pero tiene mucho más alcance como veis aquí la r es que sobrepasa esto es una defensa muy bien si te están siguiendo está por un pasillo te están siguiendo y de donde tiras la ulti mientras te estás agapando le sirves haciendo daño pues eso mismo es muy bueno para jugar agresivo y para incluso jugar defensivo es muy bueno porque puede escapar fácilmente incluso jugando defensivo puedes ser agresivo con el tema de la ulti por ejemplo por eso mismo es un cambio que aconsejo si sobre todo para en los bajos y sabes usar bien a lucian puedes aprovechar ese early game que tiene y puedes joder bastante línea vamos a ir con panteón panteón ahora mismo está muy de moda yo lo estoy jugando bastante en support y está muy roto pero como en support sinceramente líneas yo diría que ya no es lo que era pero como support está muy bien por el simple hecho de que una puedes pokear con la q encima gasta poco mal a la q 2 la w es un stun super fácil de hacer clicas pin stun a tomar por culo no tienes que intentar dan no es como la q que tira la lanza y si la fallas te jodes y si no 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 la w piqueas encima del campeón salta y stun a tomar por culo y lo importante aquí es la w la e que digan por eso está tan roto en parte con esta mierda bloqueas y bloqueas incluso torretazos por eso mismo es muy bueno para divear y un support que pueda divear perfectamente es la hostia y bloquea mucho daño tú te metes a full le haces mucho daño que con panteón porque además se suele jugar con full letalidad con una build de mucho daño tenéis muchas guías en mi canal secundario por ejemplo muchos gameplays pero últimamente le está dando mucho arranque en rankeada panteón y la e lo que hace es bloquea mucho daño vale del enemigo y bloquea el daño de torreta así que es muy bueno meterte a full con él hacer de hostes y cuando veas que el enemigo te va a dar de hostias tiras la e y mientras tienes la e como veis aquí os podéis ir moviendo vale podéis ir moviendo así que es verdad que va más lento el cabrón pero bueno el asalto protector este de la e es la hostia por eso mismo no te vas moviendo y digamos que te vas protegiendo no puedes proteger al que está detrás es sólo para ti pues el mismo pantón es un campeón que se juega muy agresivo y cuando veas que el enemigo va se va a dar la vuelta para dar de hostia pum tiras la e te bloqueas mucho daño y digamos que ese focus que te meten no te meten tanto focus es más me tira muchísimo daño de ahí que yo me maximiza la q para poker y tal y luego me maximiza la e en vez de la w el renta mucho más y luego así con la r es tan simple como hace esto pues se van a canalizar salta en el aire luego cae vale hace daño aterriza tiene mucho rango pero la puta es que tarda mucho en salir por lo que la r de panteón tienes que saber dónde tirarla si hay una team fight y ves que el enemigo se está escapando tienes que decir vale en cuanto tiene la r el enemigo más o menos ya estará por aquí porque la putada que tiene el propio panteón la r de panteón que tarda un huevo en bajar el muy cabrón esa es la gran putada por lo demás está muy roto y la r está muy rota siempre y cuando sepas usarla y en medio de una team fight viene bastante bien porque la gente no se da cuenta muchas veces porque ve cae en una lanza pero en sí no ves mucho más luego ya te viene el panteón de una y es como qué cojones y de repente ya pues te pones eso sí yo os aconsejo como la r una vez la tiréis se pone a canalizar el campeón poneos a pinguear de que estáis yendo porque hay mucha gente que tampoco ve que tú te has tirado la última vale así que bueno digamos que puedes incluso ser support y terminar yendo a otra línea a banquear por eso me gusta mucho con panteón porque puede ir en un momento a mí en el que todo ese no esté o esté en base va repelidamente a mí y a lo mejor te sacas una kill vamos con los demás campeones fiora rota no lo siguiente y me da un puto asco este campeón yo le doy la tengo maestría 7 pero como veis en progresión no tengo es fígiles en plan porque paso me da mucho asco este campeón están muy rotos como darius vale es un campeón que está roto de cojones queréis subirlo o jugar fiora si aprendéis a jugar a fiora subíslo ya está es como darius vale está rotísima sí que es verdad que a mí bajo mi opinión es más difícil que darius darius es muy fácil hay gente que dice no es muy fácil fiora tiene tienes que hacer jugar con fiora y tienes que saber cancelar la animación del básico gracias al objeto de atiamat tiene que usar muy bien el tema del deslizamiento de la q luego tiene un anti stuns no justo cuando te ven a estunear o a ralentizar tiras la w y digamos que terminas estuneando al enemigo y te quitas el stun no por así decirlo que por eso mismo se llama réplica no es como quepa hace la réplica y el stun en sí se lo come el enemigo encima le haces daño luego lo voy a darle también se puede utilizar para ralentizar luego la y digamos que consigues dos básicas de la hostia y los puedes aprovechar junto con la q y la última atiamat para cancelar animaciones y luego la ulti que tú se lo pones a un enemigo le salen puntos vitales los rompes y te curas una puta salvajadito aliado dentro se cura digamos que es un campeón muy completo que a lo mejor no es muy tan que no aguanta pero llega un momento en el que se cura tantísimo y hace tanto daño que a lo mejor la vez con poca vida y te lo metes la cebia pipipipi y dices qué cojones es por eso porque no deja de darte básicos y qs y se cura una salvajada y encima luego con la r si mata al enemigo por ejemplo si le dan un vital enemigo se muere no hace falta darle los cuatro vitales porque la ulti ya se activa y eso digamos que le da bastante beneficio tanto a ti como al equipo es un campeón muy agresivo vale y quizás sea un poco complicado pero farmear con ellas es muy fácil por el tema de la q que la tienes cada nada de segundos cada nada y es eso es tan simple como te se desliza hacia un lado y al enemigo más cercano le da un básico que pasa que entonces con la q puedes agitar muy bien aún siendo a melee os aconsejo a fiora 100 por puto 100 si queréis aprender a usar un campeón que esté muy roto en top fiora 100 por puto 100 hacerme caso es bestial corky me gusta me es divertido y tenía la skin y el croma y eso son la polla pero como campeón en sí no es muy bueno que digamos en los altos es muy bueno en los bajos no lo aconsejo porque porque tenéis que saber jugar muy bien con él la q es fácil darla así la e es muy fácil darla porque le das un botón y ya se pone a disparar la puta de corky es que tienes que saber muy bien cuando lanzarte cuando no hay como jugar a distancia y tienes que saber mucho de macro game y de micro game y de su puta madre vale y luego el tema de los de los paquetes hex estos está muy bien porque mira lanza una w es bastísima y encima quema un huevo y se para todo del mundo pero por eso mismo tienes que jugarlo muy bien luego la r es un cohetito es que vas tirando yo sinceramente corky no lo veo roto en el meta actual está bastante bien la mierda es muy divertido y no os digo que no esté mal pero sinceramente si queréis un mid que rente no os pilléis a corky yo lo estuve jugando de adc es muy divertido pero no lo aconsejo en todo caso es mid y como campeón hay mejores mid hay muchos mejores mid antes que corky así que si queréis echaros unas risas y probarlo pues bueno pero a mí corky no me convence del todo por ello no os digo que no sea la hostia en el lo alto además se utiliza bastante más de lo que creéis pero en el lo bajo no es acoso a corky rex hay una de las mejores junglas en el meta actual vale no el mejor pero sí de los mejores digamos que farmea muy rápido farmea muy rápido la jungla gracias a la q bueno y al mordedisco de la e luego digamos que gracias a la w tiene el tema de lo de los portales no del puto champ que es ves excavado al salir a la superficie tú tiras la w y te metes en el suelo vale o era amable me equivocado el túnel era el de la l sorry la w tú te metes vale su pasiva ya de ahí por sí la voy a leer porque generará furia cuando ataca o golpea con una habilidad básica consigue esta furia mientras está por bajo tierra y para recuperar vida tú estás dando de hostias y se carga una barra roja tú te sumerges en el suelo gracias al w y entonces mientras te sumerges te vas jugando vida rápidamente y encima cuando estás sumergido digamos que no ves al campeón enemigo pero ves como pequeñas pisadas veis hay como esas pisaditas que veis ahí es porque el campeón se ha movido veis más o menos donde hay un campeón enemigo pues es la puta o se va a hacer counter jungle pero rex hay yo diría que para él lo bajo es un botón muy roto pero tienes que saber jugar muy bien y tienes que saber hacer counter jungle o sea si tienes que saber en todo momento donde está el jungla enemigo y tener controlar muy bien eso que fiora que fui fiora que evelyn por ejemplo con el jungla enemigo está en voz pues aprovechas con reggae con rex hay para hacer counter jungle robarle cosas y aprovecharte de la pasiva está buena la pasiva la pasiva de w de mientras está en bajo suelo pues ves a la toda todo el mundo y luego vas creando en túneles te mete por los túneles apareces puede saltar paredes tiene mucha distancia los túneles además tarda mucho en romperse los puedes reutilizar puedes comunicar luego los túneles para ir metiéndote en túneles de continuo como hace aquí que aquí por ejemplo crea un túnel aquí es una e que es el mordisco pero cuando está bajo tierra la e tiene otro efecto que es crear un túnel ahí le das a la e y crea un túnel hacia hacia donde tengas el cursor que es lo bueno que si tú por ejemplo pones un túnel de aquí aquí y luego de aquí aquí puedes meterte en este túnel salir de este túnel y meterte en el otro túnel por eso mismo en tu jungla se suele más o menos usar los túneles para farmear antes vale para farmear más rápido pero bueno los túneles más que nada para entrar en línea que es muy fácil entrar en línea con este y porque cuando te sales de la superficie levantas al enemigo cosa que se nota un puto huevazo es bestial es un cc de la hostia y luego tiene mucho hurt y luego la erre quieres que no pues mira desaparece como veis aquí tira la erre da un enemigo le marca y entonces desaparece y al rato es como que se lanza al enemigo y le metes una puta salvajada este está muy bien para acá aquellos a veces que juegan muy muy detrás y demás gracias a rexai puedes llegar a reventarles el orto vale y os lo aconsejo en el mente actual sí pero es un campeón un poco complicado en los bajos vale pero sí que es verdad que se lo domináis bien podéis joder mucho al enemigo en sí y hace mucho counter jungle y demás vamos con jorik es un campeón que me recuerda mucho a trindamer pero por el simple hecho de que es un split pusher vale puede invocar almas vale por ejemplo este minión lo agitea utiliza otra vez la q y alza a cuatro almas que van a por el enemigo más cercana vale parece una tontería pero es la puta hostia porque es muy divertido jugar con el tema de los bichitos que siguen y tal y luego gracias a la e digamos que puedes lanzarlos no es como que además de ralentizar con la e si tienes bichitos invocados y tienes a un campeón enemigo los bichitos se lanzan por el enemigo a darle hostias es muy divertido puede llegar a pokear puede joder mucho gracias al w es una habilidad de la hostia vale porque este muro tiene como dos o tres puntos de vida y a no ser que le des esos básicos no rompes el circulito este y si te pilla dentro tienes que romper el círculo pero si no no sales a no ser que tienes la utilidad de karim para salirte un flash o algo se puede jugar de manera agresiva y defensiva pero se suele utilizar sobre todo para pusear para hacer split pus yo en el o bajo luego aconsejo 100% si en el o bajo juegas con yoricto y te concentras solo en farmear y pusear la línea al final terminas rompiendo todas las putas líneas todas las torres y te haces casi tú la partida sin a lo mejor haber stenting fights pasa una tontería mucha gente dice no en el o bajo la gente no está muy atenta al minimapa si tú te pones a hacer a pusear intentas no morir nunca y puseas puseas farmeas farmeas y vas rompiendo torre gracias a la r es bestial por encima de r tú la invocas y llega un momento en el que la r no deja de pusear a no ser que la jodas clicando en un campeón y entonces va hacia el campeón y ya se te jode pero si no clicas a nada la puta el puto bicho este va y pusea y encima hace daño a la torre imagínate un jori con tres bichitos dando dioscias a la torre más la ulti que es la la dama de la niebla esta se llama que es un puto bicho que encima ataca de continuo a la torre por ejemplo y es lo bueno vale para por eso mismo pues como split pusher me puto encanta este campeón luego para escapar pues bueno tienes el tema de ralentizados de la w que es la mierda se queda hasta que pone que hace bodyblock también porque si no aciertas pues bueno al menos le hace bodyblock digamos que es un campeón que luego se cura mucho tiene mucho sustain en línea pusea muy rápido por eso mismo es un split pusher 100% os lo aconsejo si 100% y sobre todo en lo bajo porque la gente ya sabéis que el tema de pusher y tal no lo controla si tú lo controlas creedme que las probabilidades de ganar son muy altas luego vamos con uno le ha nerfeado a uno vale sí que es verdad que le ha nerfeado pero le ha nerfeado muy poco creo que la armadura básica si no me equivoco en este parche así que sigue estando roto tiene el tema de bueno digamos que da velocidad de ataque vale encima tiene un lo bueno que tienen uno vale es que tiene un smite porque es jungla y tiene una q que funciona como un smite cuya q llega un momento en el que quita más que el smite por lo que que te robe un objetivo siendo en uno es que es imposible por ejemplo es como si tuvieras dos smites tiras una q y el aplastar y es como si de repente le quitas esa al bicho 2500 de vida evidentemente los smites como muchos hacen 1200 de vida por ahí así que es imposible que te lo roben mil de vida imagínate es imposible que te lo roben porque si tú haces una buena q que quita un huevo y luego un buen aplastar o al revés una placer y una q te quedas el bicho si o si por muy bien que lo smite en ellos a no ser que lo hagan a la milésima te lo quedas evidentemente si te es tu nene justo en ese momento te pues a lo mejor te corta la q y te lo pueden robar pero robarle objetivos a un 1 es muy complicado por eso mismo este campeón está muy roto porque es muy fácil de usar gankea de puta madre por esta mierda porque veis lo rápido que corre el cabrón no vas creando una bola tienes que irte moviendo eso sí tienes que saber cómo moverte porque si te choca con una pared la bola se rompe pero llega un momento en el que el hijo de puta corre un huevo y gankea super bien y a mala bola dura mucho y cuanto más y cuanto más juegue con ella más grande se hace llega un momento en el que a lo mejor pues llegas con una bola así de grande la lanza encima te da te empuja y luego gracias a la e terminas si el objetivo se mantiene en ese circulito se le cae la nieve de la cabeza y le terminas tuneando y luego la r es un cc en área que hace esto vale canaliza canalice cuando quieras la rompes o esperas a que se termine el canalizado y así hace más daño cuanto más esperan pues más daño hace imaginaos entrar con la w meterle buenas buenas es y justo cuando se le vaya a estunear tirar una buena r entonces ya estás tuneado y se come parte de la r y entonces pum revientas tengo una guía de nuna mi canal por si queréis es muy interesante y es un campeón muy roto personalmente a mí me aburre mucho el campeón pero entiendo que la gente lo juegue porque bueno la w es divertida y porque es un campeón muy roto aunque haya sido nerfeado este parche sigue estando muy roto hace mi caso así que ahí tenéis una guía en mi canal vale sigamos ahora con ramble sinceramente este campeón antes me gustaba mucho hace mucho tiempo hace mucha season lo jugaba mucho antes de que estuviera la maestría 7 antes de que existieran los de las maestrías jugaba con ramble pero es un poco a mierda sinceramente para pocaer está bien tiene la w con lo que corre y se pone el escudo la e que ralentiza y hace daño y puedes pocaer en línea no gasta maná cosa que es se nota una buena r de ramble hace mucho en una teamfight porque jode un huevazo pero en sí el campeón como tal ahora mismo en el meta actual no os lo aconsejo sinceramente en el los bajos a lo mejor os es muy fácil jugar porque puedes pocaer del con el con de continuo y la gente no sabe ni cómo funciona porque nadie juega ramble podéis aprovechar el hacer es muy buenos con ramble y como nadie es el jugar contra ramble puedes sacarle provecho pero sinceramente en el meta actual ramble está un poco en la mierda está la tierce o por ahí está el de las últimas tierce tiene poco win rail la gente lo juega poco y demás y lo que le pasa a ramble es que no es como un aurelion sol aurelion sol se juega poco pero está rotísimo pero si lo sabes usar ramble le pasa lo mismo vale pero peor no está tan roto ramble ahora mismo yo bajo mi opinión no le veo muy destacada en los bajos podéis aprovechar a lo mejor de pues eso no que la gente no sabe ni jugar contra este campeón pero vamos no lo aconsejo evelyn campeona jungla de los mejores junglas que hay en el meta actual un campeón que se hace invisible que te entra por la espalda te enamora te mete cc y te mete un burst de la hostia encima luego para robar objetivos con la ulti es la hostia y te mete un burst de la hostia como he dicho y no sólo a ti sino a varios a la vez encima es una campeona que puede atacar mientras se va moviendo por el tema de las pugas estas pugas que está lanzando se puede ir moviendo mientras las tira puedes intercalar entre básicos y demás y luego tiene el enamoramiento del corazón se tiene en el corazón le enamoras pum y le atraes no es como que pues eso le atraes no salen corazoncito la traes y le das por culo finalmente hablando y luego tiene el tema del latego cc de la e que digamos que pega un pequeño salt y corre un huevo bueno tenéis una aquí a mi canal muy interesante además muy completa y sinceramente es de los mejores junglas y yo os aconsejo de incluso más que reksai y yo os aconsejaría jugar con evelyn si aprendéis a usar bien a evelyn en los bajos la gente no sabe guardear y no sabe ni nadie que se compra pinks sólo en el support en los bajos incluso en el support a veces se compra pinks en los bajos si tú sabes usar a evelyn te haces de oro porque a nivel 6 ya se hace invisible la hija de puta por la pasiva vale a subir a nivel 6 pasa esto te haces invisible ya no sé que te acerque mucho un enemigo no te ven a no sé que tengan un pink pero si la gente no lo bajo no compra pink por eso mismo os aconsejo pillaros a evelyn y reventáis orto os metéis en medio de la puta línea os ponéis detrás del enemigo en un momento le empiezas a dar de hostias y a tomar por culo enemigo por eso mismo os aconsejo de evelyn en el los bajos 100 por puto 100 hacerme caso que es bestial si queréis subir el o 100% luego tenemos a eco que es un campeón jungla que está muy roto vale es jungla y mid en mid ahora mismo está bastante roto es un campeón que porque a mucho tiene un cc bastante curioso porque encima ganó un escudo y mete un cc bestial ya de posisor ralentiza y si te metes dentro el círculo y él también pues te stunea en teamfight es bestial luego tiene el tema de la e que es un pequeño salto y luego otro pequeño salto hacia un objetivo luego digamos que gracias al tema pasiva tiene básicos potenciados y crean velocidad de movimiento y encima luego la r le tienes que matar dos putas veces vale digamos que tú cuando le empiezas a dar de hostias a un eco empieza a bajarle la vida y cuando eco aprieta la r vuelve atrás en el tiempo vale no sé cuántos segundos era exactamente pero bueno vuelve atrás en el tiempo y entonces es como que le tienes que matar dos putas veces por así decirlo por eso mismo eco es un campeón muy completo y en jungla toca las pelotas también mucho porque formean muy bien y para ganar súper fácil tío una w que puedes tirar desde muy lejos y que stunea sí que es verdad que a lo mejor w es complicada dar justo donde quieres que caiga pero bueno quieras que no pasa por encima te coges un escudo y si le das pues le ralentizas o le stuneas si estás dentro luego la e te puedes meter a full luego con la q ralentiza mucho por eso en línea está muy roto también porque además de pokear puedes farmear a distancia porque es un campeón a melee pero en un momento tiene la q no gasta mucho maná tampoco y puedes llegar a farmear varios y pokear la línea incluso pokear al enemigo por eso mismo eco es un campeón muy completo y en jungla bastante completo y es muy fácil de usar sinceramente que es dificultad 3 sinceramente yo no entiendo lo de la dificultad 3 con eco no es por joder yo lo habría puesto dificultad 2 quizás es porque cuando bueno yo que sé cuando ya saben más o menos un poco con eco pues pero yo por ejemplo eco no es un campeón que juegue mucho y os aseguro que de jugarlo reviento pero porque es muy fácil de usar bajo mi opinión a lo mejor que dificultad 3 por el tema w sobre todo que el w quizás sea un poco más complicado a usarla pero nada más por lo que os aconsejo a eco si está muy roto ya sea jungla o mid lo que queráis está bastante roto entre evelyn y eco estoy ahí yo diría pero por la invisible y porque la gente es gilipollas con los pinks pero eco es súper fácil encima puede saltar paredes con la e paredes finas claro y eso que era genial pues te da movilidad entras en línea fácilmente y tal pero es que entrar en línea en invisible es la hostia por eso mismo y luego vamos a hablar del último campeón gratuito que es Camille vale no es un campeón que utilice mucho pero en el meta actual en top está muy roto porque tiene un boost bestial y una escapada increíble vale tiene la doble patada que flipas una w con la que se regenera más de vida y ralentiza al enemigo y mete un huevo una e que tiene unas cadenitas a una pared y luego vuelve a saltar al enemigo y claro aquí en el vídeo ves una e un poco cutre no porque dices vale la cadena llega hasta ahí y salta al enemigo no pero es que la cadena tiene mucho rango y el salto tiene mucho rango a lo mejor te aparece desde yo que sea lo mejor lo veis en parla lo vais a tomar por culo y de repente te hace pipín y se te acerca es como un coño es muy agresiva vale para escapar es la hostia es que apadea muy fácilmente y para jugar agresiva y perseguir al enemigo es muy buena pero lo bueno que tiene de verdad es la R que es que os la voy a leer incluso Camille se desliza hacia un campeón objetivo y lo ancla en el área vale es una especie de ring de boxeo vale no puede salir de ahí también inflige daño mágico adicional objetivo con sus ataques básicos cuando alguien está dentro de esta esta R por ejemplo tú se la tiras a una DC esa DC se queda en el ring este para empezar apartas a los demás y sólo te centras en esa DC por ejemplo y le revientas el orto por encima hace más daño esto Camille es tan buena pero porque en un momento en un estás en teamfight vale en un momento usa las cadenas y va hacia la DC en 0, aparece de la nada te mete la puta ulti te encierra en el puto pentagon es de los juegos y te revienta el orto sí que es verdad que Camille yo la veo un poquito más complicada que Echo por ejemplo tiene dificultad a 3 cosa que en parte yo creo que sí que entiendo no es un campeón muy complicado pero sí que es verdad que tienes que jugar muy bien con el tema de la segunda Q tiene una especie de doble Q por así decirlo tú tiras la Q es mejor esperar un rato para que se potencie el segundo básico de la Q por ejemplo ahora ves ya cuando salen los rayitos esos metes un basicazo de la host y demás es un campeón con mucho CC mucho aguante la ulti es bestial y muchísima movilidad por eso mismo este campeón lo aconsejo 100% ahora en el meta actual en top está muy 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 roto y no está al nivel de Darius y Fiora pero está casi casi está la tier S más además por lo que os aconsejo a Camille 100% pero es un poco más complicado de usar si queréis otro top que sea más fácil y esté más roto Fiora sinceramente de los que están gratuitos os digo así que bueno y si queréis hoy se lo bajo y os cuesta jugar o soy muy malos aprovechaos de personajes como Yori que pusean líneas a full te pones a pusear a farmear a farmear a pusear a farmear y tal y al final terminas destruyendo todas las putas torres del juego vale así que nada espero que este vídeo siento se ha quedado largo pero es que hablar de tantos campeones no sé cuántos son son 3 4 5 pues 10 15 campeones os he ido comentando cosas de cada uno pues el vídeo se me ha alargado pero bueno espero que os haya rentado el vídeo si os ha gustado dejadme en los comentarios y cada semana puedo traeros este tipo de vídeos no sé si os rentará o no y bueno a los subs que me pidieron en el vídeo este pues aquí lo tenéis espero que os rente gozarlo y pues nada más un placer y hasta el siguiente y os recuerdo que la descripción tenéis toda la información sobre el tema de los sorteos cosa muy importante